¿Qué no va a estar? ¿Puede si te cuore? ¡Gáchame! ¿Quién déjame decirle? ¿Qué no va a estar? ¿Puede si te cuore? ¡Me sueño! ¡Haz que se vaya! Para el fútbol, Pablo Ferre, para Lidia López, Lidia Chocera, para Daisy, el Rivero, para Pintadena, Olga Zavala, ¡salud, salud, bonita! ¿Qué no va a estar? ¿Qué no va a estar? ¿Qué no va a estar? ¿Puede si te cuore? ¡Gáchame decirle! ¿Qué no va a estar? ¿Qué no va a estar? ¿Qué no va a estar? ¿Puede si te cuore? ¿Qué no va a estar? ¿Puede si te cuore? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Solid, salud! ¡Gracias! ¡Al frente están los juegos de luces de Sonid Navidad! ¡Gracias! 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 ¡Salud, salud! ¡Gracias! ¡Solid, salud, salud! ¡ slot,OOM! INVASION! Tropical Pablo Nicolás Maracaniz Górico Invasión tropical Señoras y señores